... Estaba pensado recuperar este legado, estas huellas, este pensamiento de esta autora, quien fuera profesora, docente, militante de nuestra facultad y además de Paraná, para hacerlo presente, ¿no? ¿Qué nos permite, cómo nos interpela hoy, tanto a las nuevas generaciones que no las conocieron, como a la cantidad de docentes que hoy trabajan en las escuelas que llevan su nombre en la provincia de Entre Ríos, que se llaman Escuelas Nina. Y vamos a tomar con la producción y con un producto que es, ahora va a contar Regina, pero recuperar algo de su historia, de su legado, de su vida, en términos personales, académicos y de militancia, para pensar qué nos deja hoy los conceptos, las ideas, los aportes, el recorrido que esta intelectual hizo en nuestra facultad, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, al trabajar en proyectos de investigación y al pensar cómo se produce la construcción de las escuelas en los medios sociales en contexto de pobreza urbana. Lo que proponemos es una especie de libre objeto, es un dispositivo de lectura no convencional, a los efectos de que tenga una mayor llegada y que pueda tener distintos niveles de lectura, porque de hecho, es un objeto estético que te permite, más allá del texto que aparece ahí en el impreso, te permite acceder con distintos niveles de profundidad a textos que están colgados en la web de la facultad.